...oposición deberá hacerse cargo de las medidas que toma y deberá hacerse cargo de cara a la comunidad de decirle si realmente están impidiendo, o intentando mejor, impedir que el gobierno pueda llevar adelante medidas o no. Porque lo que hay que hacer es tomar medidas mirando al futuro. Esta misión, digamos, poco menos que binaria que usted plantea de la política, es decir, estamos nosotros, estamos ellos. Nosotros hacemos las cosas a la fuerza y ellos ganó que quieran. Ahora, hay en el medio un camino mucho más sensato para discutir la cuestión, que es ponerse de acuerdo, que haya alguien que haga política, discutir con los senadores, discutir con los diputados, mandar un proyecto de ley, que fue lo que se discutió el fin de semana, que finalmente no sé qué, fue un bref, que fue un invento. O sea, digo, porque si el gobierno tiene... ¿Sabe lo que es binario? Suponer que la oposición es una fuerza política para detener el funcionamiento del gobierno. Bueno, porque en la oposición hay un amplio arco de ideas que no se ponen de acuerdo, ni siquiera se ponen de acuerdo en los temas de las figuras representativas. ¿Qué tiene de malo que la oposición plantee que reservas no? No, lo que tiene de malo es que no escuchemos ninguna propuesta alternativa. No, la propuesta alternativa de reservas no. Hagan otra cosa, viejo, bajen el gasto, acomoden la economía... Muy bien, ahí llegamos. Acomoden la economía argentina para que el país pueda acceder a un préstamos de afuera a una tasa del 5. Ahí llegamos al punto, Marcelo. Si alguien quiere que bajemos el gasto, que eliminemos algunas de las medidas que hemos puesto en funcionamiento, como es el reacomodamiento del sistema jubilatorio, la asignación universal por hijo, el plan de obra pública, que lo diga y que lo plantee en esos términos. Y que no esconde ese debate detrás del debate de las reservas. Porque yo creo que este año lo que se juega en la Argentina es eso. Hay dos visiones del país. Una que pretende enfriar y ajustar, y otra que pretendemos seguir con la senda de crecimiento con inclusión social. Podemos discutir. Pero tenemos que discutir de cara a la comunidad, decirle a la comunidad... ¿Cómo hacen otros países, por ejemplo Brasil, Uruguay, etcétera, para no tener estos dilemas poco menos que catastróficos, digamos? No es catastrófico. No es catastrófico. El gobierno toma medidas, hay una oposición que opina otras cosas. No es catastrófico. Lo grave para mí sería que el gobierno no tomara medidas y llegáramos a situaciones como las que les describí antes. Situaciones en las cuales pusieron al país al borde del abismo. Otra vez. Con megacanjes, con corralitos, con decoraciones. Ayer la Presidenta nos explicó que el país está fantástico. No sé de qué borde del abismo podemos tener. Pero se cree que está fantástico de casualidad. Más allá del adjetivo que busquemos. Estamos discutiendo por 25 mil millones de pesos. La verdad que a usted le parece que el país va a estar volviendo por 25 mil millones de pesos. Estamos discutiendo por cómo se asignan los recursos. Si esos 25 mil millones de pesos, la pregunta es, si lo tomás al 14% o al 0,5%, para mí es una discusión que vale la pena. Y creo que no cabe en duda que vale la pena. ¿Qué sentido tiene para usted, para su equipo económico, la idea de las reservas? Las reservas son una cuestión en el Banco Central para asegurar el funcionamiento del sistema financiero, para asegurar el funcionamiento del sistema financiero, para asegurar, poder mantener el tipo de cambio que tenemos en este momento, un tipo de cambio flexible, administrado, pero de ninguna manera son un altar donde hay que sacrificar el crecimiento económico. El Ministro, se planteó de vuelta la alternativa, la planteó Alfonso Pradega, inclusive de embargos de vuelta, porque obviamente si el gobierno dispone por decreto de las reservas, como ocurrió en diciembre pasado, Griesa, Fúmbate, demanda de vuelta el embargo. Vamos a poner, porque hay que decir la verdad. Si no, las cosas quedan por la mitad. Primero, el riesgo de embargos no tiene que ver con lo que hizo el gobierno, sino con el default que hay en la Argentina. Si no hubiera default, no habría juicios. ¿Embargos sobre las reservas? No, no, embargos sobre las reservas no hay. Nunca hubo, no puede haber, porque las reservas por ley son inemarcables. Lo que se hace es embargos sobre movimientos comerciales en las cuentas de Argentina en la Reserva Federal. No puede haber embargos por las reservas, Marcelo. Es una cosa que, por eso, tengamos la verdad como es. Entonces, si no hubiera default, si no hubiera tenedores de deuda argentina que no cobraron, no habría problemas de embargo. Por eso nosotros vamos a terminar de solucionar el problema de los holdouts y se va a acabar el tema de los embargos de verdad. No discutiendo si el altereo sí, si el altereo no. Sino la cuestión de fondo, que es que Argentina le debe plata a tenedores de deuda. Es un tema que hay que arreglarlo de fondo y por eso este gobierno ha decidido arreglarlo de fondo como empezó a arreglarlo en el año 2005 con el primer canje que se realizara. Segundo, cuando se dictó el embargo allá por diciembre, rápidamente el juez volvió atrás con su medida porque Argentina se presentó ante ese juzgado y lo devolvió. Y entonces, no solo devolvió los fondos, sino que retrotrajo la situación anterior al momento de la puesta en funcionamiento del fondo licentenario. Yo entiendo, Ministro, que el juez Griesa retrocedió porque la jueza Sarmiento paró la operación. No, pero entiende, perdóneme, Marcelo. No tiene nada que ver eso porque fue antes de lo de la jueza Sarmiento lo del juez Griesa. No, las fechas no son esas. Bueno, Ministro, debo preguntarle por la inflación, que a juicio de mucha gente en febrero fue un récord en 8 años de casi 2,5 o 3%. Bueno, ahí atrás de eso también, desde mi óptica, se esconde otro debate, otro dilema que los argentinos vamos a resolver este año. Yo empiezo a escuchar que se toca el tema de la inflación en los medios muy fuertemente. Y la pregunta acá es cómo vamos... Eso no es de ahora, no es de bienes de 2007, 2008, 2009, ¿cómo vamos a trabajar sobre esto? Para 4 años de discusión de la inflación. ¿Cómo vamos a trabajar sobre esto? Por un lado uno escucha a aquellos economistas que dicen, bueno, hace falta un programa de ajuste, hace falta un programa de enfriamiento, hay que bajar el gasto público, ese es un modo de ver la cuestión. Otro modo que es el nuestro, tenemos que trabajar muy fuerte en tener la máxima cantidad de instrumentos para fomentar la inversión y que siga aumentando la oferta de bienes y servicios en la Argentina. Porque la otra receta ya la probamos, ya sabemos cómo terminó. Cuando uno en una economía empieza a restringir el funcionamiento de la misma, a bajar sueldos, a congelar jubilaciones, a retirar el gasto público, a bajar el nivel de erogaciones presupuestarias, lo que termina es espiralizando esa cuestión y terminando como terminó en el año 2001. Eso no necesitamos ir a un libro de economía. Con ver lo que nos ha pasado en la historia argentina alcanza. Cuando uno trabaja sobre, por ejemplo, como fue la crisis internacional del año pasado, restringiendo la participación del sector público como uno de los dinamizadores posibles de la economía, lo que termina siendo es espiralizando esta cuestión y quedando con el 25% de desempleo, con una destrucción de la moneda. Porque eso también hay que decirlo. La moneda tiene que ver con el funcionamiento de la economía, no solo con la reserva. Me pregunta, o sea, usted me está dando por sentado que hay inflación. No, yo lo que estoy diciendo es que nosotros estamos trabajando para que aumente la oferta de bienes y servicios al mismo tiempo que aumenta la cantidad de gente que trabaja en Argentina. Porque si lo que se está proponiendo en este momento, a caballito de esta presentación del tema de la inflación, es que hay que congelar el gasto público, que hay que parar las obras que necesita nuestro país, tanto en energía como en infraestructura, que hay que eliminar la asignación universal por hijo, que hay que congelar las jubilaciones, eso este gobierno no lo va a hacer. Bueno, yo le decía que la inflación de febrero, dicen los privados, estaba dando 2,5 a 3%, récord en 8 años. Es un dato que usted no convalida, me imagino. Por supuesto que no, por supuesto que no. Más allá de que sabemos que hay algunos casos puntuales, como fue el caso de la carne, que hay que hacerle un seguimiento y que hay que tomar medidas para que esto se vaya revirtiendo. Como va a haber en marzo, Marcelo, seguramente vamos a estar acá juntando nuevamente y vamos a poder hablar del tema. Ministro, por último, supongamos que el Congreso o la Justicia vuelvan a trabar ya el Senado, ya a partir de mañana con más nivel de actividad, y eventualmente diputados, traben los decretos o lo haga la Justicia. Es una cosa que puede pasar, ya pasó con el debilicentenario, puede ocurrir con esto y probablemente va a ocurrir. En ese caso, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué pasa? Mire, nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea, buscando aquellas medidas que permitan que el país se financie a las tasas más bajas posibles. Seguimos adelante con el tema de los holdouts. Lo que no vamos a hacer, le repito, es buscar un camino de enfriamiento de la economía argentina, porque esto provocó el 25% de desempleo y eso no lo vamos a hacer. Entonces, nosotros hemos puesto en funcionamiento estas dos medidas el día de ayer. Una es un decreto simple, Marcelo. Usted me está asustando con el desempleo, con la baja de salón de jubilado, con el default, con una cosa que no van a pasar, no tiene por qué pasar. No van a pasar si tomamos las medidas que tomamos, porque alguna vez pasaron esas cosas en la Argentina. Pero usted me está diciendo que por 5.000 millones de dólares todo esto, que el catástrofe puede volver, ¿no? Es un conjunto de medidas, Marcelo. Mire, el año pasado teníamos discusiones similares acerca del comercio exterior. Y la verdad es que las medidas que fuimos tomando sirvieron para que el país, en un año muy difícil para el mundo, tuviera récord de superávit comercial. Eso tiene que ver también con que el Banco Central pudo sostener y aumentar la cantidad de reservas durante el año 2009. Quiere decir que son un conjunto de medidas. Y yo no lo estoy asustando con nada, porque esas cosas no van a pasar. Porque nosotros vamos a seguir tomando medidas, vamos a seguir poniendo en funcionamiento. No, pero el que me dice que va a pasar por usted, yo le digo, ¿qué pasa si el Congreso o la Justicia le trancan los decretos? Usted me dice, va a pasar todo esto. Uno no puede, porque un decreto es un decreto simple que tiene que ver... Bueno, hay un proyecto que lo tengo acá, que lo ha dicho el diputado Ferrari, que quiere anular el decreto, declarar anulo. Bueno, directamente entonces lo que dice es que la Presidenta no puede gobernar. Porque la posibilidad de los decretos es constitucional. La posibilidad de los decretos... Entonces, otra vez, pongamos el debate arriba de la mesa. ¿No quieren que la Presidenta gobierne? ¿No quieren que tomamos medidas? Díganlo, díganlo. Nosotros tenemos la obligación de seguir gobernando todos los días. Ministro, gracias por prestarse esta discusión de vuelta conmigo. Gracias. Será hasta el próximo martes. Gracias por todo esto.